Hataraku Maosama. Es una serie que me vi, pero no me acuerdo qué mes, no me acuerdo qué año, no me acuerdo por qué, porque por lo general, bueno no generalmente, sino que o me gusta el género, siempre busco un género, o lo veo por un meme, y yo no me acuerdo por qué vi esto, pero tampoco me acuerdo cómo termina. O sea, lo tuve que rever, lo tuve que volver a ver el episodio final, no me voy a ver la serie completa, no tengo tanto tiempo al pedo como uno creería. Bueno, sí tengo mucho tiempo al pedo, pero hago otras cosas. Bueno, está bien, no hago un carajo, está bien, lo admito. Pero sí, me vi el final y la verdad es que dije, ah, qué buena serie. Esta sí era de las que me gustó. Dejá abierto Whatsapp, ¿verdad? Así que voy a ver lo que sería el trailer. El trailer, no, el promotional video para DisAnime. Vamos a ver. Eso sí, los nombres sí que no me acuerdo. Para como? Bueno. No te cuesta, te cuesta, no te cuesta. ¡No te cuesta! ¡Esto es muy grande! ¿Esto es un hombre más cómodo? ¡Esto es un hombre más cómodo! ¡Déjate! ¡Gok Tsurushiga! En la noche de la noche había ocurrido. Ayer, solo que salieron una espalda, todo el tiempo se han perdido. No veo nada mal. ¡¿Qué es esto?! Es un poco de la cara de la pared pero... ¿Pero no te cuento algo de Maos? ¿Que florezca el amor? Que florezca el amor ¿1,000,000? ¡Sí! ¡1,000,000! Pero es que es una buena artesanía ¿Vale? Seguimos a la vida de Sephirotho Es una mujer ¿Por qué te ayudaste? ¿Viste? ¡Egan! ¡Hey mamá! Mamá, ¿Papá siempre está bien? ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¿No hay una cosa? ¡No lo sé! ¡Majón Sadao! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Majón! ¡Hoyami! ¡Vamos a ver! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay por Dios! Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Fijate bien Es el logo de Twitter Y es negro porque ahí hay gente muy mala Gente que lanza su opinión Como veneno Está todo oscuro ahora que me doy cuenta Pero sí, la verdad es que Me olvidé que estamos casi en julio Y tengo que hacer esos videos Ese video que hago Para mostrar las series que voy a ver Y bueno Que nunca hago las reacciones de estas cosas Tendría que ver al menos Hay algún otro par también ahí que quiero ver Pero la segunda temporada de Hataraku Hataraku De Hataraku Maosama Es Es algo que no me esperaba Pero Pero llegó Creo que es La serie con más expectativas En MyAnimeList Creo que era Y no sé La verdad Porque Me perdí lo que sería Chikado Masoku Creo que no me dejó después Hacer la La audiovisión También estaba viendo Haren San O sea hay un montón que estoy viendo ahora Y hubiese conseguido varias visitas Así que bueno Nos vemos Como que un bebé Ahora Real Tienes